Música Y es que un gran misterio, por las tardes va a rezar, a la iglesia de ese pueblo Música Cuenta la gente del pueblo, que cuando la ven pasar, que tuvo un amor sincero, que se perdió en el mar Es la novia del pescador, que jamás regresará, y se curará un amor, hasta una eternidad Ella se llama Coral, y es que un gran misterio, por las tardes va a rezar, a la iglesia de ese pueblo Música Y esto va, para toda la raza bailadora, de San Lucas Ociclán Pero que calor, que calor, siento que me quemo, eso Y también para la gente bonita, de Nervilla y Fuentevilla Ahí especialmente para la familia Aguilar Música Y en pescadito de arriba Música Y en todo San Lucas Ociclán Música Pero que sabor, que sabor Muevelo, que muevelo, que muevelo, que muevelo Música Eso Y desde San Lucas Ociclán Con ustedes, el Supergrupo Inducción Musical ¡Ey, ey, 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 ey! Música 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 Música